que tal amigos de youtube nos encontramos en la serie de mods de episodio número 54 no 53 porque el directo no lo cuento ok 53 de la serie de mods el episodio anterior estuvimos trabajando con lo que es applied energistic y lo que es mine factory reload si uno es estos dos mods y esto ya no necesita hacer muchos storage como pueden ver miren esto como ya se vació el episodio anterior está abajo en la descripción para que le den clic ahí y no se pierdan como hicimos esto de acá que es un super almacenaje diría yo aquí se almacenan muchas cosas y también las tenemos en las network y miren como puedo decir miren aquí casi tenemos un millón de piedra está metido aquí creo la piedra aquí como pueden ver bien aquí tenemos todo lo que es la piedra ok no aquí está metido todo lo que la piedra como pueden ver todo aquí todo lo que es la arena ok todo esto viene hacia acá pero está conectado a la network esto se llaman deep store almacena no sé si es infinito pero como pueden ver cuánta piedra tengo acá y se está almacenando ahí como si nada bueno así funciona lo que es el deep store el episodio de hoy voy a seguir trabajando con mine factory reload y voy a mostrarles que esto esto como funciona lo que es nuestra vida instantánea a ver instantánea y bien cómo funciona lo que es el el auto 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 pociones no autonosis hijo de él bueno funciona de esta manera bueno voy a quitar esto y esto bien si nosotros queremos hacer vamos a poner acá pociones por dios las pociones de minecraft como se escriben potion por dios si estamos en inglés por dios si no contigo pues siete o quien como pueden ver tenemos las pociones que podemos hacer que no son muchas aunque podemos hacer saben, quiero ver algo, tengo glass no, a ver cuánto glass tenemos, oh si tenemos, ok tenemos mucho glass, oh pero si tenemos también grandes cantidades de cositas de poción, interesante, ahora voy a quitar el dip este de acá, este man también de acá, venga, aquí creo que hay, quiero meter algo porque no quiero estar en ese plan, en el dip este vamos a meter aquí, sacar esto y vamos a meter aquí, en este man, no, se mete por arriba, si le dropeo algo, no, acá le vamos a decir nosotros de que, acuérdense que las cosas de, las pociones de agua, no se pueden, no se pueden, estaquear, ok, entonces, voy a agarrar un tanque de agua, no se de donde, pero, a ver, tanque, vamos a mandar a clastear 10, ok, lo que quiero es uno solo, un tanque, y por algún lado de esto, yo creo que debería tener, lo que es el aqua accumulator, que está aquí, excelente, entonces, el aqua accumulator, nosotros queremos decirle, que el aqua accumulator, vamos a quitar, por mientras, este cable, si es posible, que parece que no es posible, ok, a ver, cablecillo, venga a mi, por dios, ok, rompí algo, no se que fue, pero rompí algo, bueno, el asunto de que nosotros vamos a llenar esto de acá, vamos a poner, vamos a poner, un bloque de cualquier vaina, hacia, acá, y aquí le vamos a, por dios, vamos a tener que romper, este también, para poderme meter aquí, y aquí voy a tener que poner, otro bloque, aquí, y aquí, a ver, como hago para, bueno, rompamos esto, robamos este otro facade, a ver, a ver, a ver, como hiciste para poner, me pregunto yo, esto, a ver, ahora la manito, esta, y vamos a agarrar un buquete, de agua, esto, aquí, esto, aquí, esto, aquí, y acá, vamos a agarrar, esta agua de aquí, así, de esta manera, ponemos esto aquí, ahora sí, ahora sí, vamos esto, y lo ponemos aquí, correcto, ahora sí quitamos, el bote este, ahí está, rompimos hacia de abajo, que no daríamos de roto ahí, ponemos esto aquí, tiramos el agua hacia acá, y vamos a poner el tanque, solo para poner un tanque, por Dios, de agua, que se va llenando ahí, que, hasta ahí no más llegó, porque, porque sí, porque necesita agua, el agua acumulero, necesita más agua, necesita más agua esto aquí, saben, a ver, ya me hice un, ya me hice un despelote, gente, esto lo vamos a botar, y vamos a poner esto aquí, y para no estarme matando, es que, voy a poner el agua acumulero, esto, esto se va, esto también, esto y esto se va, el agua acumulero, lo vamos a poner aquí, y ya está, ahí, y ahora sí, entonces comienza a llenar, y nuestro tanque, que no lo veo, por ningún lado, me encanta, vamos a ponerlo aquí, ok, esto se va a llenar, muy bien, ah, es tanto, cosas, solamente para llenar, unas simples botellas, por Dios, está lloviendo aquí, gente, este va a ser el último episodio, que grabó de, la serie de mods, voy a poner uno de estos, ya que, no sé cuál es, esto ya casi, bien, excelente, entonces, hacemos esto aquí, hacemos esto por aquí, de esta manera, que, no se llena, y eso, está bastante, ¿eh? uno, ah, no, 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 entonces, pues sí, es que esto debería botar, todas las, aguas estas, que no se estaquen, bueno, entonces, no resulta lo que quería hacer, entonces, vamos a tener que hacerlo, de la manera, tradicional, tradicional, super OP, aquí, 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 ya está, quitamos esto de acá, agarramos esto de aquí, damos clic derecho acá, decimos acá, que era un bucket, cualquiera, dame uno solo, vemos aquí, vemos aquí, agarramos agua acá, muy bien, dejamos quedar el agua aquí, y ahora, sí, esto de acá, y en teoría, esto, ahí está, vemos, entonces, nosotros aquí, le decimos a este man, que comience a meterlas todas, vemos, y nosotros podemos tener, agua de esta super OP, acumulada aquí, vemos, miren, miren, ven, y ven, ok, acuérdense de que esto no se puede estackear también, entonces, tuvimos que recurrir, al, super mega OP, en, deep store, no sé qué vaina, está OP, está OP ese vain, ese vain, bien, correcto, correcto, las voy a vaciar todas, ahí está, y cambio, hacia acá, 2 stack, aquí, bueno, estoy viviendo aquí, gente, ya, creo que se va a escuchar bien fuerte, la lluvia y todo el rollo, y, uff, no sé si pausar aquí, y continuarle, cuando se acabe, acarme todo esto, ok, no creo que vayamos a ocupar tantas pociones, pero, bueno, ok, siguiente stack, solo clic derecho, y ya, esto, si yo fuera descubierto, el deep store, más antes, uff, uff, gente, pero es que, ustedes ni se imaginan, eh, las cosas que pudiéramos haber hecho anteriormente, eh, en vez de los barrels, y todo eso, y son, para, bueno, para la cantidad de recursos que tenemos ahorita, es barato hacerlo, porque las enderperes es el problema, ¿no? encontrar enderperes y todo ese rollo, a ver, tenemos esto aquí, y, correcto, correcto, ya eso nos queda un stack, esto no, terminando este stack, y ya, ya estaríamos listos con lo que, tener pociones, eh, bueno, agua, botellas de agua, almacenadas ahí, en un solo lugar, tranquilo, como si nada, correcto, 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 y, correcto, correcto, muy bien, muy bien, ponemos esto, y ponemos esto aquí, y, listo, bien, ok, ahora les muestro algo, ¿cómo hacemos la poción de vida instantánea? necesitamos, agua normal, poción de, la agua esta, hecha, ¿no? con lo que es el netherrack, y necesitamos, pociones, eh, bueno, uno, realmente que, una, dos, y tres, ok, pero, también me quiero hacer de vida instantánea, splash, no, vida instantánea, dos, suponiendo que nos queremos hacer vida instantánea, dos, ¿cómo lo hacemos de dos? poniéndole glowstone, y después, ¿qué? ok, con glowstone, y, con glowstone, y, y, y con power, venimos al coso este, ponemos glow, no sé si tenemos, ok, sacamos, y, ahora, gun power, uff, no tenemos mucho gun power, en teoría, nada, es gun power, ok, ahora aquí, a este man, eh, glowstone, y después gun power, a esto más le vamos a decir, primero, esto, después, esto, después esto, y después esto, ok, y como pueden ver, como pueden ver, la va a empezar a hacer, como pueden ver, ya hizo, lo que son, lo que es el agua, no sé qué vaina, ahora en teoría debería, de empezar a hacer la siguiente, debería hacer esto, ahí, creo que ahí, 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 entonces, oh, miren lo que hizo, ya está, no muda, ok, entonces, hace una por una, ok, ya, 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 miren esto, lo que me hizo aquí, me enredo, por Dios, ok, entonces, una por una, quiero esto, no, esto aquí, esto aquí, eliminamos, a ver, he entendido que se puede hacer, de dos en dos, pero bueno, miren, entendemos lo que es, la vida instantánea, dos, bien, ahora, queremos una poción de velocidad, las pociones de velocidad, son estas, ok, 20% de velocidad, quiero, un poquito más de velocidad, no, 20%, speed, a ver, ok, este, 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 velocidad 2, ok, este, necesitamos, Glowstone, Glowstone, azúcar y, Glowstone, y, Glowstone, Glowstone Power, ok, eh, sugar, tenemos, si tenemos, entonces, ahora le decimos, acá, de que el segundo, va a ser esto, agarramos, una, agua de esta, normalita, la tiramos, hacia allí, y, el comienza, primero hace esta, ok, segundo hace, esto no, no, por dios, esto sería, ahí, lo segundo va a ser la azúcar, en teoría, ok, después del azúcar, va a ser la Glowstone, ok, yo tengo velocidad, ahora sería la Glowstone, listo, y después el Glowstone Power, para que sea Splash, y en teoría, tendríamos, velocidad 2, acuérdense, corremos rápido, ahorita, vamos a ver, que tanto correremos, con esto, por dios, deberíamos de correr, una velocidad, endemoniada, creo, a ver, cracker, anda bien, bien OP, últimamente, anda, muy, muy OP, vamos a esperar, que se haga nada, no me la tiré a mí, la tiré para, o no sé, si ya no se puede correr, más rápido esto, que ando, porque ando una velocidad, en demonía, ya como corro, se podrá correr, más rápido, quien sabe, lo haremos en el siguiente, no, vamos a verlo ahorita, ahí está, nos queda mucha Glowstone Power, creo que Glowstone Power, no tenemos Glowstone Power, por dios, no tenemos mucha Glowstone Power, vamos a ver aquí, y la vamos a tirar aquí, directamente, le empuja, se ya bien, creo que, velocidad, ya no se puede, más de esta velocidad, no se puede, no se puede, ya gente, vida, no se puede, más velocidad que eso, gente, por dios santo, ok, bien, en este episodio, ya preparándonos, casi para el final, bueno, de, de lo que es también, Mind Factory Reload, tal vez, no se si hacerlo en un directo, o no, lo que, lo que quiero hacer, no, para el siguiente episodio, lo que voy a hacer, es, ya decorar, lo que es, aquí, con lo que es Bibliocraft, poner libros encantados, y todo eso aquí, de esta manera, como están aquí, esta va a ser mi sala de Bibliocraft, acuérdense que Bibliocraft, a ver, si les muestro acá, Bibliocraft, Bibliocraft, eh, tiene muchísimas cositas, bastante bonitas, bien, bien, Bibliocraft tiene muchas cosas, bastante bonitas, que podemos hacer, podemos hacer, en Bibliocraft, para que sea bastante guay, bastante guay, miren, esas cositas, que podemos hacer acá, sillas, y cochen acá, para decorar bien, esta va a ser nuestra sala de Bibliocraft, esto lo debería limpiar, eso es rosita, de las gomitas, esto es, la sala del slime, y todo eso, bueno, de aquí vamos a ver este episodio, trabajamos un poquito, Manufacturing Reload, eh, nos atrasamos un poco ahí, con, queriendo hacerlo en las pociones, pero por lo menos explique, como funciona ya, el de las pociones, acuérdense que, el costo de las pociones, esto, tiene energía aquí abajo, ok, aquí abajo, llega energía, para que, si están perdidos, algo por eso, por el estilo, bueno gente, no olviden dejar un like, un comentario gente, ponerle un favorito, si pueden ponerle un favorito, y nos vemos en el siguiente episodio, de las seremos, bye bye a todos, gente.